Seguimos revisando, vamos hasta el portal de Telesur, TV.net, y hablamos de la situación de Palestina, presidente. Más de 5.300 niños palestinos han muerto en 48 días de bombardeos. Es un genocidio, una masacre lo que hace Herodes contra los niños palestinos. El Herodes sionista, el Herodes Netanyahu, es algo expreso, planificado, de mentes enfermas, de muerte, de mentes enfermas de persecución, de racismo, de nazismo. Son mentes enfermas de nazismo, de nazis. Perseguir a los niños, matar a los niños. Eso es imperdonable. Y más temprano que tarde tiene que haber justicia. Clamo por la justicia contra los asesinos de niños y de niñas. Basta ya el genocidio nazi sionista contra los niños y niñas de Palestina. La humanidad tiene que levantar su voz. Los pueblos musulmanes tienen que levantar su voz. Los pueblos árabes tienen que levantar su voz y lanzarse a las calles a defender la vida de los niños y niñas de Palestina. Y a denunciar el nazi sionismo de Netanyahu y de los que dirigen Israel. Desde Venezuela apoyamos a los niños y niñas de Palestina y elevamos nuestra oración por su derecho a la vida. Bien, presidente, vamos a seguir revisando en esta oportunidad el portal de F.com y dice lo siguiente. Estados Unidos mantiene a Cuba un año más en la lista de patrocinadores del terrorismo. Es una cosa inaudita, inaudita. El odio que hay en las élites de Washington contra el pueblo cubano por su valentía, por su patriotismo, por su capacidad de resistencia casi 70 años. Es inaudito, de verdad, que los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XXI, en el año 2023, diga que una nación ejemplar en el respeto al derecho internacional como Cuba patrocina el terrorismo. ¿Dónde? ¿Quién patrocina el terrorismo? ¿Quién patrocina el bombardeo en Gaza contra los niños y niñas? ¿Quién lo patrocina? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿Quién patrocinó el bombardeo al pueblo de Irak y la destrucción de Irak? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿Quién patrocinó la ocupación militar, el bombardeo y el asesinato en Afganistán durante 20 años? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿Quién patrocinó el bombardeo y la masacre contra el pueblo de Libia? ¿Quién? ¿Quién patrocinó el asesinato de millones de vietnamitas durante los años 60 y 70 y el bombardeo contra el pueblo de Vietnam? ¿Cuba o Estados Unidos? Así que desde Venezuela levantamos nuestra voz en defensa del honor, de la moral del pueblo de Cuba, del gobierno de Cuba y de la revolución cubana.